En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos de manera abundante, de manera que Él, Dios, sea glorificado en su vida. Glorificado no solo de boca, con palabras, sino que en su día a día, en su vida, en lo cotidiano, usted sea esa persona que pueda irradiar la presencia de Dios en la vida de otras personas que están sufriendo. Los testimonios que hemos mostrado aquí siempre muestran cómo la persona llegó a la Iglesia Universal por primera vez y cómo está ella. Muestra el antes y el después. Y en ese antes y después hay, digámoslo así, un secreto que es genial. Es lo que habla el salmista en el Salmo 119. Él dice así, bueno me es, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En otras palabras, más fácil de entender, bueno me es haber sido afligido para conocerte, conocer tu misericordia, conocer tu amor, conocer tu poder, conocer tu vida. Y eso es bueno, tener la vida que el propio Dios tiene cuando aprende de su palabra. Solo que para aprender la palabra de Dios, para conocer los decretos de Dios, los estatutos, para conocer la palabra de Dios, las personas infelizmente tienen que sufrir. Tienen que sufrir, porque cuando llega el sufrimiento, la persona se vuelve humilde. Mientras no sufre, es arrogante, orgullosa, pedante, piensa eso, piensa aquello, está llena de suposiciones. Pero cuando la persona está en el fondo del pozo, cuando está gimiendo, entonces no tiene otra solución más que mirar hacia lo alto y con humildad decir, oh Dios, ten misericordia de mí. Y ahí Dios se manifiesta a ellas. Entonces Dios permite los sufrimientos, las angustias, los fondos de pozo, para que nosotros podamos entonces reconocer que no somos nada, que nosotros somos un montón de nada y que necesitamos, carecemos de su misericordia. Y entonces nace la fe, porque con la humildad nace la fe, nace el conocimiento, la sabiduría, nace ese interés de saber quién es ese Dios todopoderoso, quién es ese creador de los cielos y de la tierra y cómo se manifiesta en nuestras vidas. Porque no es posible que también seamos conscientes de la existencia de Dios, pero que no la experimentemos, que no tengamos una experiencia personal con Él y no lleguemos a conocerlo como es. Y esa es nuestra fe en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Nosotros no queremos que usted aprenda solo los estatutos de Dios, sino que sobre todo tenga una experiencia con Él, para que sepa por sí mismo que Él es Dios, que es el creador y que es el creador de todas las cosas, el que hace nuevas todas las cosas y que incluso hace nuevas las cosas en su vida, que están ahí, en el fondo del pozo, sufriendo, gimiendo, en fin, tiene depresión. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. www.obispomacedo.com Quien tiene un encuentro con Dios, experimenta la mayor grandeza de su vida. Después de ese encuentro, es inevitable una alianza, un compromiso. Desde ese momento, existe el reconocimiento de que solo en Dios existe la razón de vivir. Es imposible imaginar el presente y el futuro sin Él. Al igual que un matrimonio, ese encuentro es sellado por la fe en una unión eterna. La llama de la fidelidad debe permanecer encendida en el corazón de quien tuvo un encuentro con Dios. Esa llama arde en el corazón de quien desea conocerlo cada día más. Iglesia Universal del Reino de Dios Una puerta que lo guiará a la fuente del agua de la vida. Bueno, me llamo Hugo. Yo, bueno, cuando yo llegué a la iglesia, tenía un carácter muy mal. Me peleaba con todo el mundo. En mi trabajo era insoportable. Mi trabajo en mi casa, cuando llegaba a mi casa era pelear con mi señora, era discutir, tenía un carácter que no me bancaba nada. Y bueno, así fue cuando fui invitado a la iglesia. Tenía odio a todo. Odiaba a Dios. No quería a nadie. Era una persona que no tenía amor con nada. Odiaba a todo el mundo. Me peleaba con todo el mundo. No tenía paz. En mi vida era realmente... Era odio. No sabía lo que era amor. No conocía la palabra amor. Me hablaban de amor. Yo no sabía lo que era una palabra amor. Realmente es muy feo. No sé, yo buscaba la forma de querer cambiar. Estaba bien un rato, pero era un segundo que estaba bien. Al rato ya volvía de vuelta a estar con ese mal humor que... Me molestaba todo. Me molestaba todo. A veces mi señora me hablaba y ella me ponía mal humor. Me molestaba lo que ella me hablaba, lo que me preguntaba. Era... Constantemente estaba con ese odio dentro mío. Quería cambiar. Yo buscaba cambiar. Y no encontraba la forma de cambiar. Yo quería cambiar. Porque sé que me estaba dañando yo, dañando... Yo me daba cuenta que estaba dañando a mi familia. Que le estaba haciendo mucho mal a mi familia. Yo notaba que de a poco mi señora ya la estaba cansando. Yo notaba que ella ya estaba cansada de mí de aguantarme muchas cosas. Y bueno, detrás de eso yo también entré en los vicios. Entré... Me refugiaba en el alcohol. Tomaba mucho. Salía a las noches. Llegaba el otro día borracho. Y mi señora mal. Llegar a mi casa era... Era todo... Discusión. Problemas. No había un diálogo. No había paz en mi casa. Me sentía realmente muy mal. Sentía un espacio vacío en mi corazón. Me sentía... Muy... Muy solo. Muy solo. Que no tenía nadie con quien poder descontar algún problema que yo tenía. Me sentía muy mal. Muy vacío estaba. Yo veía... Ya tuve... Intenté... Hasta intenté quitarme la vida varias veces. Entré por tu edad de entender quitarme la vida. Porque sentía que ya no... Mi vida no tenía sentido. Estaba muy vacío. Muy... Había entrado en la depresión. Estaba muy deprimido. Llegué y... Llegué y... Bueno... Y... Me hicieron... Me recibió el pastor. Hablé con él. Me habló. Y sentí un alivio cuando hablé con él. Como que me descargué. Como había encontrado una persona que... Con que yo pude hablar. Que a veces había mucho tiempo que buscaba en hablar. Y pude descargar lo que yo estaba sintiendo. Y bueno, me invitó a que siga viniendo. Y bueno, así empezó. Yo empecé a pedir perdón. A limpiarme. A sentir un alivio. Y pedirle perdón a mi señora por todo lo que le había hecho. A mis padres, a mis hermanos. A todos le empecé a pedir perdón. Como que me empecé a limpiar. Y así fue que... Bueno... Fue que recibí el Espíritu Santo. Un día que no me olvido más. No me olvido la fecha. No me olvido el año. El año fue algo maravilloso. Que para mí fue algo... Que no me voy a olvidar jamás en mi vida. Fue cuando fui bautizado en el Espíritu Santo. Buscar el Espíritu Santo es necesario. Creo que sin el Espíritu Santo no somos nada. No somos nada. El Espíritu Santo te guía. Te da fuerza. Te fortalece. Hay traba. Pero el Espíritu Santo te dirige. Se no mi corazón. Estoy limpio. No tengo odio. No tengo rencor. Conocí la paz. Conocí el amor. Tengo una familia maravillosa. Tengo una esposa que está conmigo. Se despierro. Que me bancó todo. Ahora sí sé lo que es el amor. Y lo maravilloso que es el Espíritu Santo. Si usted quiere tener un encuentro con Dios, no espere facilidades. No espere facilidades. Porque Dios está por encima de todo y de todos. Él es el Creador. Por lo tanto, para poder estar junto a Él, usted tiene que sacrificar. Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. y los violentos lo arrebatan. Entonces, ese es un ejemplo extraordinario de fe. Esa es la fe que hace que resuciten los muertos. Esa es la fe que hace nuevas todas las cosas en la vida de las personas. Y tal vez usted está participando en este momento y tiene dificultades para llegar a la iglesia. A veces está frente a su casa, al lado de su casa, y no va. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Pero si tuviera alguna dificultad, tal vez lo haría. O se sacrificaría para llegar. ¿Sí o no? Yo quiero decirle que la Iglesia Universal del Reino de Dios está abierta. Tiene sus puertas abiertas las 24 horas, todos los días. Cuando no está abierta físicamente, está abierta a través de la transmisión de los programas de radio, televisión, internet, en fin. Estamos las 24 horas buscando a los que están deseando encontrarse con Dios. Mi vida estaba totalmente en el infierno. En lo económico, estaba endeudada. Debía en todos lados, al punto de llegar a pedir fiado en los vecinos para poderle comer a mis hijos. En lo matrimonio, mi matrimonio estaba totalmente destruido. Estábamos separados con mi esposo. Vivíamos en la misma casa, pero separados. Dormíamos en camas separadas. Muchas discusiones verbales y físicas, al punto de lastimarnos físicamente y verbalmente también. Muchas humillaciones. En la salud, totalmente destruida, porque también tenía muchos problemas que tenía que hacer con tratamientos que eran incurables. El médico me decía que mi salud no tenía remedio. Tenía un problema de asma crónico y por lo tanto tenía que consumir medicamentos de por vida, lo cual no tenía solución para mí. En lo espiritual estaba totalmente atormentada, con muchos pensamientos de muerte. Nunca tuve el intento, pero sí tenía muchos pensamientos. Veía bultos, sentía que alguien me perseguía, pero veía que no había nada. Cuando me daba vuelta no había nada. Insomnio, no dormía en las noches, muchos dolores de cabeza, al punto de desmayarme en lugares que concurría, por ahí salía a comprar y me desmayaba, sin saber y el motivo por el cual yo me desmayaba. Mi vida estaba totalmente destruida, vivía en un infierno, en un calvario. Ese calvario me duró durante 10 años. Llegué a la Universal con todos esos problemas. Comencé a participar de las cadenas, empecé a concurrir en las reuniones y empecé a cambiar. Primero cambió en la salud, en la familia. Empezó a transformar toda mi vida, pero había algo que faltaba. Yo sentía un vacío, un vacío espiritual, porque no me llenaba. Por más que yo tenía las demás cosas, esa parte nunca llenaba con nada. Empecé a edificarme, a alimentarme de las cosas de Dios. Y llegó el gran día. Ese día fue un día muy especial. Un día que, en la vida de una que está buscando llenar ese vacío espiritual, es algo, es inexplicable. Porque la alegría que yo tenía en ese día, yo creo que el mejor regalo que uno puede recibir es recibir el Espíritu Santo. Trato de que ese día nunca se me olvide, porque para mí fue la bendición más grande que Dios me dio. Y de ahí en adelante, yo formé, no formé, sino que afirmé mi pacto con Él, entregué mi vida a Él, y hoy puedo decir que mi vida está totalmente transformada. ese vacío espiritual que tenía se me fue. Hoy puedo decir que estoy llena en todos los sentidos, en todos los ámbitos de mi vida, en lo espiritual, en lo matrimonio, en la salud, en la vida económica. Pero lo más importante que es, mi vida espiritual está totalmente llena, completa. Gracias.